Bienvenidos a Eureka otra vez. El día de hoy hablaremos de un héroe peruano. Sí, como ya habrás leído, José Abelardo Quiñones González, exactamente el héroe del billete de 10 soles. Pero, ¿quién fue? Nació en Perú, en el puerto de Pimentel, en Lambayeque, el 22 de abril del año de 1914. Fue el tercer hijo de José María Quiñones Arizola y María Juana Rosa González Orrego. Sus estudios iniciales los realizó en la escuela que administraban las hermanas Bulnes. Y para su educación primaria fue trasladado al Colegio Nacional San José de Chiclayo, donde su director, Carl Weiss, impulsó la actividad del vuelo emplanador. Y Quiñones, por supuesto, se aficionó junto con sus compañeros. Estos admiraban las hazañas de grandes aviadores como Jorge Chávez y Juan Bielubucic. Para 1928 se mudó a Lima para continuar sus estudios secundarios, ingresando así al Colegio Sagrados Corazones Recoleta hasta segundo año y terminó sus estudios en el Colegio Nacional Nuestra Señora de Guadalupe. En 1935 ingresó como cadete a la Escuela Central de Aviación Jorge Chávez. Era destacado por sus habilidades en las técnicas del pilotaje y aviación. A modo de anécdota, cuentan compañeros que un día un profesor indicaba que la Fuerza Aérea del Perú carecía de un héroe nacional, por lo que Quiñones se levantó de su asiento y dijo, Se recibió como alférez el 21 de enero de 1939 como el primero de su promoción en la especialidad de piloto de caza. Fue en su graduación cuando asombró a todos con su vuelo invertido a casi un metro del suelo. Pero su hazaña no es hasta la guerra peruano-ecuatoriana, donde al bombardear el puesto de artillería antiaérea de quebrada seca fue alcanzado por el fuego ecuatoriano y en vez de usar el paracaídas, en el cual era muy bueno, decidió estrellarse y así poder destruir las baterías ecuatorianas. Tres meses después, el coronel del ejército ecuador, Octavio A. Ochoa, jefe de la Cuarta Zona Militar, entregó los restos de José Abelardo Quiñones González diciendo, Entrego a la Fuerza Aérea del Perú los restos de quien supo honrar a su patria, a su pueblo y a su fuerza armada. Mi pueblo rinde homenaje al pueblo peruano, directamente encarnado en la figura heroica de José Abelardo Quiñones González. Firma Octavio A. Ochoa. Fue declarado héroe nacional del Perú por la ley número 1626 del 10 de mayo de 1966. En 1991, con motivo del 50 aniversario de su deceso y en honor a su heroísmo, el Banco Central de Reserva del Perú decidió que los billetes de 10 nuevos soles aparezcan a la imagen de Quiñones. En el 18 de diciembre del 2007, el Congreso de la República del Perú le otorgó a título póstumo el grado de Gran General del Aire del Perú por la ley número 2916-0. El 15 de abril del 2014, el Congreso aprobó dar el nombre de Cielo de Quiñones al Espacio Aéreo Peruano, en homenaje a los 100 años del nacimiento del héroe. El BCRP autorizó la emisión de 5.000 piezas de plata de una moneda de colección con la imagen del héroe peruano. Si quieres saber más, en la descripción te dejamos el link del video donde el héroe realiza el vuelo invertido. También dejaremos el link del documento donde lo declaran héroe peruano. Y esto fue Eureka Otra Vez. No olvides seguir nuestras redes sociales, dejar un like, compartir y suscribirte. ¡Hasta luego! ¡Gracias!